Con todo un ímpetu, con una impronta más que especial, se presenta la colección Otoño-Invierno de AB Accesorios. Bueno Roxana, las tendencias que se vienen, se vienen con todos, se vienen todos los colores. El azul francia, el rojo, el color camel, el verde, el emeralda y sobre todo el animal prim vuelve a surgir. Estos colores que vos mencionas, ¿para todos los accesorios de pie a cabeza? Sí, de pie a cabeza, vienen tanto para las pulseras, los cintos, las carteras, bandoleras, los coliares bien importantes y las pulseras imponentes. Vimos unas pulseras muy raras, muy originales. Sí, es la novedad que viene para esta temporada, que son unas púas que se utilizan tanto en pulseras como en aros, anillos y cintas. Muchos colores vibrantes, una apuesta a este tipo de colores para realzar los neutros o los tristes del invierno. Sí, la verdad que los colores que vienen y que van a venir para este invierno van a resaltar todos los colores oscuros que se usan en el invierno. ¿El animal prim es el clásico marrón o viene reinventado en otros colores? Viene en distintos colores, tanto en el azul francia como el rojo o el rosa, el gris, vienen todos los colores en la gama del animal prim. Adelina, vemos que llevas un dije de cruz importante, danos el detalle. El detalle de la cruz es lo que se va a venir también para esta temporada, cruces largas, cruces chicas, cruces grandes, con cadenas largas y cortas. Y superpuestas. Superpuestas también. Gracias como siempre. No, gracias a vos Rosalia.